No queda más, no puedo el tiempo comprar En mi corazón está, ese por siempre nuestro será Incluso si trato de olvidar, el amor te recuerda Decías amarme y yo te amaba más ¿Qué pudo pasar? ¿Qué pudo pasar? Con las promesas que planeamos tiempo atrás ¿Qué pudo pasar? ¿Qué pudo pasar? Hoy te nos vamos, incluso si trato de olvidar El amor te recuerda, hoy el amor me recordará Que dentro de mi corazón, ese por siempre nuestro será Incluso si trato de olvidar, el amor te recuerda 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 El amor te recuerda